Excelente, viernes 8 de abril para todos nuestros oyentes. Yo soy Diego Garza, conmigo está Bomber. Buen día a todos. Hoy es el Día Internacional del Pueblo Gitano. Y la pregunta del día es, ¿cuánto le pagaba Nike a Tiger Woods antes de los 20 años cuando también lo conocían? Bueno, sí, digo, si nos remontamos a épocas pasadas que de entrada, por ejemplo, y hablando ya de lleno de los patrocinios y ese tipo de cosas, había ciertas leyes que, por ejemplo, restringían los patrocinios en temas de college, que ahorita ya lo liberaron. Ya puedes patrocinar a jugadores de college. Ya un jugador de college ya puede llegar millonario al profesionalismo. Y en esos entonces, no sé si te acuerdas, pero bueno, siempre era como que en las películas o en las series, en todos lados, la guerra de las marcas de patrocinar al hecho, por ejemplo, en la nueva de Will Smith, de las hermanas Will, toca tema de patrocinios. Y bueno, Tiger Woods en esa pelea constante con otras marcas, más bien Nike, al final se queda con un chavo que ni siquiera era conocido en su momento cuando lo empezaron a agarrar, o sea, como que proyectaba, que también pasó en la King Richard, proyectaban a futuro, los güeyes la apostaban a futuro y eran contratos que te... Que al final le cuentas, por ejemplo, te vas al fútbol europeo, que hablan de Cristiano Ronaldo, que cobra a lo mejor 25 netos o 25 millones de euros, pero a lo mejor en patrocinios gana 75. Lo interesante del tema, y más en fondo de esto, es que antes como que te preocupabas o el atleta se preocupaba porque te patrocinará a alguien. Hoy en día, con el tema de redes sociales, con todo ese tipo de cosas, es más importante, por ejemplo, un... Estaba leyendo que un Cristiano Ronaldo, que es el número uno como persona, como humano, porque la cuenta número uno de Instagram es Instagram como tal, y te llegan, yo he visto que no la sigo, y me llegan de que... ¿Ya te fijaste lo que publicó hoy en Instagram? O sea, está constantemente jodiendo para que sigas en Instagram, y en el caso de Cristiano Ronaldo, es la persona número uno, y es más su ingreso por publicidad, y él muy finamente lo hace porque ni siquiera es alguien que esté jodiendo todo el tiempo en Instagram. Digo, ya no lo sigo, desde que se fue al Madrid soy... Ahí van a tirar carro, pero soy congruente con eso de que... Lo seguía porque juega en el Madrid, no tanto por eso. Está cabrón como... Usemos a Nike como ejemplo, ahorita que estaba pensando, ¿cómo influiría, güey? O sea, porque lo debes de tomar en consideración, está cabrón como, por ejemplo, el caso de Jordan. Pues, güey, Jordan ahorita es gran parte de las ganancias de Nike, y seguramente está afectando los precios, güey. Imagínate que... O sea, para ellos saberle... No sé, no tengo el dato de cuánto le habrán invertido. Fue un par de aguas, Jordan. O sea, le invierten a Jordan, y pues hoy le cayó una la nota a Jordan. Pero lo que eso le generó a Nike, güey, pues yo creo que se fue evaluado en la empresa ahorita. Claro, que a final de cuentas, acuérdate que antes llegaba... O sea, obviamente siempre ha llegado informaciones, yéndonos allá a los 50s y las cosas que empezó la gente a ver televisión y todo eso. A ver, tú consumías el único comercial que veías. O sea, tú conoces... Más bien, a lo mejor no sé si consumías por temas de precio, por temas de alcance, o por temas de... O sea, no sé si a México llegaban ciertas cosas. A lo mejor tienes que ir a Macalear o a Laredo o a tal para comprar ciertas cosas. Pero tú consumías lo que veías. O sea, al final del día, ahorita la gama o la variedad de cosas, o la oferta es demasiado, porque tienes entrada por televisión, cosa que casi yo creo que tengo de no verte en el local muchísimo tiempo. Creo que es ahí a donde vienen, haciendo una pequeña tangente, los streaming services, güey, pues cada rato que le metan todo el tema de publicidad, güey, pues se puede venir un súper negociazo para todos ellos. Que, por ejemplo, no sé si te acuerdas, de repente cuando te metías en evaluar Facebook, y decías, oye, siempre la diferencia entre Facebook y Twitter fue el tema de la publicidad. Que Facebook le valía madre y te la... Por todos lados, a lo que te metieras, tenían algoritmos, tenían cosas para que te fueras bombardeando con eso, y Twitter como que nunca lo quiso hacer tan... Pues tan así como en su momento... Ajá, como en su momento Facebook. Pero, como bien dices, si están dispuestos a pagar tanta lana por publicidad, lo que le debe de estar generando en retribución, y lo que le debió de generar en su momento a Nike, y hasta crearon la marca Jordan y todo, por ahora sí, por el fenómeno que fue este güey. Que en su caso, también lo fue, o en su momento más bien, también lo fue Tiger Woods, en el mundo del golfo. O sea, al final del día, yo creo que si tú le preguntas a cualquiera, porque a lo mejor en fútbol yo todavía tengo ahí... Creo que hay más... Ha habido más... Ha habido muy buenos jugadores y tal, pero yéndote al básquetbol, yo creo que para el noventa y tantos por ciento, y no sé si sea por publicidad, o en realidad es Michael Jordan, y si te vas al golf, creo que también, ¿no? Sí, o sea, Tiger Woods. Sí. O sea, ahorita, tocando el tema de Tiger Woods, y por qué sale el tema, es porque después de... 25 años después de que ganara su primer Masters, que de hecho, como mencionaba al principio, ni se sabía quién era, Nike la apostó, y la apostó fuerte, con 40 millones de dólares, que ahorita valdrían como 73 mil, digo, 73 millones de dólares. Que bueno que inflaciones, con inflaciones del 1 que hay en Estados Unidos, si fueran como las de este año, ya valdrían 200 millones de dólares, ¿no? Al paso que van. Y pues, o sea, este güey, Tiger, generó más de medio billón de dólares, nomás por usar polos y tenis y todo, el Tiger Woods. Ajá, o sea, este güey ganó en los 25 años, 500 millones de dólares por todo lo que promocionó. Sí. Está bien cañón. Que ahorita es parte de lo que estaba hablando al principio, dentro de... Hablan de por ahí de una nota de Brady, ¿no? Que más que patrocinarle él a una marca, él con sus redes, y ellos están creando sus propias marcas, o sea, ya no son... O sea, ya puedes, por ejemplo, te pueden pagar por tu marca, te pueden pagar por ser el patrocinador, pero ya te están pagando por cada interacción que tienes con la marca, hábles en redes sociales, hábles en que tengas una camisa, hábles en que te pongas la gorra, que digas una estupidez, que le pegas una quechistal. Y aquellas personas inteligentes, pues están sacando sus propios brands, o sea, ahí tienes a las Kardashian sacando sus brands y todo eso, Cristiano Ronaldo también sacó sus R's, sus calzones R7, y también creo que la media les genera bastante. ¿Por qué es el tema de Tiger Woods? Porque la semana pasada, si no me equivoco, en estos últimos días, se le vio con unos tenis de Fury Joy, que son tenis de golf, y la empresa se llama Akushnet, y a lo que hablábamos ahorita... De hecho, los traía y subió de precio, ¿no? Sí, o sea... Ajá, los traía puestos, güey, y 3% subió la acción de equipos, y ahí está lo que hablábamos, güey, que está cabrón como... Hacer una buena apuesta en el mundo deportivo con un jugador o con un artista, con un cantante, lo que quieras hacer, puede impactar directamente el precio de la acción, güey, y digo, ya, si no vamos a la de muy lejos, güey, Elon Musk puede hablar... Es lo que te iba a decir, que te vas... Exactamente está pensando en eso, o sea, el fenómeno... A ver, había fenómenos deportivos, o... Son influencers, ¿no? Bueno, son influencers, creo que son los influencers, los originales, porque ahorita hay mucho influencer que creo que... Porque... Pero bueno, lo siguen también, entonces... Este... Pero hablándose de... Del lado deportivo, si un influencer usaba cierta cosa, jugaba con cierta cosa, pues... Y ahorita en el lado financiero, el mayor influencer, que era lo que platicábamos, y yo lo decía ante broma, este... Y medio... No molesto, pero sí como que dices, no manches, este... Pero Elon Musk, prácticamente lo que él haga, lo que toque, ahorita se vuelve oro, pero por borregos todos, no por... Y está bien, porque al final de cuentas, ahí va el madrazo, este... Porque ahí va todas las personas, entonces... Sí. Que de hecho, sigue ahí un poquito la volatilidad, tocando tantito, este... El tema financiero, económico y tal, siguen como que las... Las sanciones para... Para Rusia, este... Se siguen dando madrazos estos güeyes. Sí. Ya hoy, la... El podcast pasado, comentábamos que... Que Ucrania estaba metiendo, que lo sacaran obviamente del tema de seguridad de la ONU y tal, lo están... Ya lo están votando, este... Siguen sancionando a hijos de políticos rusos, cosa que... Sí. O sea, las hijas de Putin, a la esposa y a la hija del ministro de... De relaciones exteriores de Rusia, pero bueno, no veo tanto... Pues ahora sí que seguir tratando de incomodar lo más que puedas a los rusos para ver si le paran a la guerra. Sí. Y los mercados volátiles, ¿no? El jueves volátil, aunque pareciera... Digo, porque estamos grabando antes de que se acabe el mercado, pareciera que va a cerrar positivo. Ok. Y llegó a estar más de un por ciento ahí casi todos los índices abajo, entonces vamos a ver cómo... Sí. Cómo se arrabató. Y sigo... Y regresó en el tema de los deportes, traigo un dato fuerte ahí del tema de Tiger Woods. Este... En el 2019, Tiger Woods generó... O sea, el net worth de Tiger Woods, que eran de 800 millones de dólares, este... Fue prácticamente todo por... O sea, por patrocinios. Ajá. O más bien, 800 millones de dólares... No compitió, güey, ¿no? De su valor, de su valor, 800 millones de dólares eran de pura publicidad, güey. O sea, no por jugar, güey. Deja tú los millones de dólares que se metía jugando golf. No, 800 millones de dólares de pura publicidad en el 2019. Este... O sea, conformaban eso, lo que valía. Y lo ves por el lado de la empresa de Nike, nada más en el puro Masters, se metió 22 millones de dólares en valor de exposición, que eso pues le genera... Que lo estaba comentando con Alonso, ahí en la oficina. Imagínate tú, o sea, el equivocarte de época. No sé si te haya tocado a ti conocer, de repente he conocido futbolistas que jugaron hace 40 años y que hasta los ves y platicas y dices, o sea, o güeyes que no fueron buenos administrando, obviamente el ingreso no era como el de ahorita, pero tú imagínate a Hugo Sánchez, si hubiera debutado a lo mejor el año, eh, como Vinicius, o sea, ajá, si hubiera, bueno, en el 2010, lo que generaría de valor ese caón. Está, hay una estadística que, que, que se, que creo que es mentira, o no sé, este, me la topé por ahí, pero en un año de Pichichi, este, ya nos, ya nos pusimos a hablar de, de fútbol y de Pichichi, no, pero en un año de Pichichi, metió creo que 42 goles, que era récord en ese momento, y todos fueron de primera, o sea, ninguna fue una jugada que paró, remató, no, todos fueron remates a gol, y metió 42 goles, entonces, que era récord y tal, imagínate el, y fue pentapichichi, mexicano, en España, bla, 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 remamerto, o sea, tenía todo para ser un super influencer, simplemente el güey, fueron 40 años antes de lo que lo, de lo que le hubiera tocado la suerte de hacerlo ahorita, y si Hugo Sánchez ahorita dice, oye, es que el güey tiene lana, vale 15 millones de dólares, bueno, vato, ahorita valiera, este, yo creo que en México 500, una cosa así, porque fue un chicharito exponenciado, este, fue una locura, entonces. Y quiero tocar un tema, este, ahorita hablando también de, pues, expansiones de empresas, yo estoy bien metido ahorita en temas de Padel, este, y hablando, puedo tocar todos los temas de eso, y cómo está creciendo muy cabrón, güey, dando un contexto rapidísimo, en Argentina y en España, después del fútbol, el deporte más jugado es el Padel, si yo te digo las marcas, eh, Babolat, eh, Joma, eh, Puma, Adidas, todas estas marcas, ya están entrando al mundo del Padel, ya están fabricando, ya están contratando jugadores, oye, güey, lo que valía un jugador de Padel, que juegan, o sea, que ahorita nada más los ves en YouTube, güey, los ves en YouTube, o sea, o en la página de World Padel Tour, lo que valió un jugador de Padel hace dos años, güey, yo creo que se cuatruplicó, güey, este, en dos años, güey, entonces, creo que mis NFTs del mundo deportivo son, es, es, es el Padel, este, y lo que estoy viendo es, que, pues, todas estas marcas están buscando meter, y están entrando tarde, o sea, está interesante ver cómo, pues, en el tenis, están las típicas, están Nike, Babolat, etcétera, está, vas al fútbol, están las típicas, Nike, Adidas, etcétera, pero tú vas al mundo del Padel ahorita, y es Starby, Bull Padel, Nox, Sioux, marcas que, te dije los nombres y tú me, te hablé en China, güey, ni idea, va a estar muy interesante ver cómo se pueden adueñar estas, estas, estas marcas, güey, del mundo del Padel, porque estoy seguro que en el 2026, van a estar en los Juegos Olímpicos. Pero ha habido, ha habido varios deportes, Diego, eh, y te lo digo, o marcas deportivas, que como quiera Nike se mete y se los mete, o sea, eso está bien interesante. Nike no ha entrado acá, por ejemplo. Ok. Este. Bueno, pero un Adidas que creo que sí le va, es más, es más por ese lado. Sí, Adidas de hecho, y está interesante, porque creció tan rápido el Padel, en dos años, fue un boom como de un, de un 4X sin problema, güey. Adidas tiene concesionada su, su, su merch, o sea, todo el tema del Padel lo tiene concesionado con, con esta empresa que se llama All for Padel. Ajá. Este, entonces, y en el caso de Puma, tú sí te puedes meter a Puma.com en Europa, y sí te sale el Padel. Pero esto voy a ir empezando. Entonces, no sé cómo va a jalar ahí. ¿Cuál es el Padel? ¿Argentina es el país que más juega Padel? España. España y Argentina. España. Por favor. España, pues los jugadores número uno son de allá. Este, de hecho el deporte nació en México. ¿Crees que ya sea, ya lo están haciendo, ya va a ser exhibición en las Olimpiadas o todavía no hay? Yo creo que, yo creo que ya para el 2026 sin problema va a estar en los Juegos Olímpicos. O sea, creo que empiezan, la primera Olimpiada es exhibición y luego ya evalúan al siguiente. Oye, y como negocio, viéndolo en el tema financiero, güey, pues ahorita los clubes de Padel, o sea, en Torreón había, hace dos años, había como 60 canchas. Mientras en Monterrey había no más de 10, 10 canchas. Ahí fue cuando yo le dije a mi jefe que aquí hay una oportunidad de inversión, le invertimos, este, nosotros tenemos 14 canchas ahorita, pero en Monterrey, güey, en dos años pasamos de tener 10 canchas a más de 150. Canchas de Padel, güey. No, y lo que tiene que decir apenas, y va a haber mil, o sea, y va a haber mil. Toda la raza, que eso, no sé si te fijaste, y voy a ser rápido así algo, las tiendas, en la pandemia o antes, las tiendas de cosas gringas, llegó a haber, llegué a haber 40, o sea, era algo como que, ay, este, a todo el mundo se lo, y todo el mundo como que hace lo mismo, y es donde, pero bueno, ahí lo importante, pues es. Y como negocio, güey, pues, en una cancha de tenis te caben dos canchas de Padel, güey, en el Padel juegan cuatro, en el tenis juegan normalmente dos, o sea, se aprovecha, se aprovecha más el espacio. Es cuatro veces más, estaba viendo fraccionamientos, que tenían, que ya estaban, así como en el área común, un par de canchas de Padel, que está bueno. En España hasta en los techos están poniendo, arriba del Decatron, güey, hay canchas de Padel, es un negociazo, este, que creo que muchos lo están viendo de forma divertida y todo, pero el tema de los negocios son pocos los que, nos estamos avivando, para, pues, agarrar este tipo de oportunidades. Este, pues ya me comí, estuvo bien, digo, fue el tema deportivo, slash financiero, sí, tenemos todo el tiempo ahí. Sí, pues tratamos de cambiarle un poco, porque, sinceramente, este, como lo platiqué tantito ahí, que me metí, pues ha estado la semana, las semanas medias, no tan pesadas, no, no las he visto así, como que sean cracks, este, o sea, que se hayan puesto tan feas, eh, pero, pero bueno, se han estado un poco, a veces la volatilidad, este, pues también te estresa un poco, y además, pues todo ha sido medio, no hay por cosa que la, que la pinche guerra, entonces, este, por eso quisimos darle un toque diferente el día de hoy. Oye, y no, no es financial advice, pero ahorita que lo pienso, güey, me voy a poner a investigar, qué empresas están, se planean listadas, o están listadas, enfocadas full en temas de padel, güey, porque yo sí creo que va a llegar a competirle al, al, al tenis, este, en unos 10 años, entonces, puede ser una buena inversión como acción. Creo que, creo que es más entretenido, o sea, lo que he estado viendo es, como es más activo, más rápido, más entretenido, por eso, este, podría, podría ser. De acuerdo. Pues bueno, con eso cerramos el podcast de hoy, que tengan un excelente fin de semana, nos estamos viendo la próxima semana. ¡Ánimo!